Y ya por fin se acabó lo que es la MSI día 2, 2018, y la verdad algunas previsiones sí se cumplieron, como que Supermassive iba por la delantera, y sí, efectivamente acabó 3-0, este, Kaboom, que parece que iba a ser el segundo, ni no, solamente terminó sacando una victoria, y fue contra Pentagram, que Pentagram Japón nunca ha traído nada, nunca, disculpen, nunca ha traído nada, este, en el LOL competitivo, y lo que es Star Wars fue la sorpresa, este, dando un mejor espectáculo, que Kaboom, dando un mejor desempeño en contra de Supermassive, que parece, parecía que podía ganar, pero la iniciación fue demasiado fuerte, y, este, ganándole a Kaboom, wow, eso, eso no se iba a venir, la verdad, a mí, yo no lo esperaba eso, y parece que los equipos de Oceanía, este, dio un gran espectáculo, y esperamos ver más, este, en lo que es este primer juego, había un comentario en The Point, que de hecho aquí lo tengo, permítanme mostrárselos, y bueno, Ralph Binderman dice, ¿qué fue ese draft de Direwolf? ¿proteger el ADC sin ADC? Bueno, oh, bonito, oh, yeah, man, lo que sea, el comentario en sí, este, hace alegoría a que Direwolf jugó con un Ezreal, y la verdad es que tenían a todo tipo de protector, tanto la Karma, tanto el Brown, este, que simplemente era proteger al tirador, si hubieran escogido tal vez a un Jin, este, tal vez hubieran ganado, incluso, sí, tal vez hubieran ganado, la verdad, bueno, lo que voy, este, Direwolf simplemente les faltaba un daño excesivo, este, no digo que lo hizo con Ezreal, lo hicieron mal, o sea, lo que estoy diciendo es que faltó ese daño impactante, así que lo protegían unos cuantos segundos, y ya había derrotado tal vez a, tal vez a dos campeones, este, porque podían hacerlo, la selección de Skarner, para mí, fue también muy buena, este, cuando hacía lo que es el ganqueo, o miraban a alguien solo, se iba directamente al Skarner a correr, le ponían la ulti, y listo, aquí el problema, o tal vez el más grande problema, fue Gunplan, que nunca se dejó, a pesar de que siempre lo estaban ganqueando, este, Vladimir hizo también un gran espectáculo por parte de Supermassive, eso se veía venir, simplemente, no porque sea Supermassive, sino porque ese campeón está muy roto ahorita, está muy fuerte, este, pero hay unas veces que se la voltean, como en esta parte, uff, dije, y Gunplan, ahí, simplemente, un balazo, adiós, hasta la vista, baby, aún así, se extendía el juego, Supermassive, se notaba que estaba nervioso, en algún momento, porque siempre estaban en la fosa del varón, este, hostigando, y la salía peor, por todo el exceso de daño, de pokeo que puede hacer un Ezreal, desde atrás, este, les cobra la cuenta, porque ese varón hace bastante daño, ah, hubo un momento donde, híjole, perdieron por nada, este, Camille se aventó, en contra del Skarner, y el Skarner, digo Skarner, Vladimir estaba solo, Vladimir estaba solo, y Camille y Skarner fueron en contra de, de Vladimir, pero, estaban a un golpe de matarlo, y tiró el charco, fue eso, un gran error, este, y los dejaron solos a todos, a todo el equipo, aún así, el Ezreal se estaba defendiendo muy bien, Brown fue un gran support, este, solamente que, sí, simplemente, que hubieran cambiado de tirador, e incluso hubieran ganado, eh, ya por parte de Supermassive, simplemente, los levantaba, ponía ulti, les pegaba a todos, llegaba, este, el Vladimir, tiraba la, la ulti, fosa de sangre, se salvaba, y mataba a uno que otro, entonces, sí, era una iniciación bastante fuerte, y ni hablar de la ulti de Gunplan, que también ralentizaba, y hacía daño, ese daño, ese poquito de daño, pero, hace daño, ¿no? Este, Karma con esos grandes escudos, este, pegándolos al suelo, haciendo el daño, eh, yo creo que jugaron muy bien, mucho mejor que Kaboom, Kaboom fue una decepción, fue una arrastrada, una pisoteada, este, a, a Kaboom, Supermassive, lo dejó en la lona, así que pasemos a la siguiente partida, y en la siguiente partida, que fue, bueno, no la siguiente, pero, vamos a una partida más importante, Dark Walls contra Kaboom Esports, este, la verdad, fue una partida bastante divertida, este, que Dark Walls seleccionando a una Irelia, a un Graves, a una Zoe, y a un Jhin, que podríamos esperar, eran puros one shots, ya al final, al principio, sí, batalló un poco Irelia en salida adelante, pero, creo que con pasar el tiempo, se hizo bastante fuerte, y NAR, este, quedó, un poquito, eh, opacado, por la cantidad de daño que tenía Irelia, por la cantidad de daño que tenía, más bien, la composición de Dark Walls, eh, hicieron objetivos, este, muy buenos, les tocó, eh, buenos dragones de, de los infiernos, a lo que sea el equipo de Dark Walls, y la verdad es que Jhin, este, simplemente despegó, al igual que toda su composición, eh, Graves empezó a one shot de agente, Zoe empezó a one shot de agente, eh, incluso hasta el mismo Jhin empezó a one shot de agente, hubo aquí una, un cambio de tortilla, por así decirlo, porque aparecía que iba muy mal en contra de, de, lo que era Irelia, y simplemente le volteaba todo el juego, a Gabo Misports, que, como les digo, no estaba jugando, no está jugando bien, a pesar de que, a veces presumen, de que juegan bien, tipo, Rainbow Seven, aún así, eh, Morgana no pudo detener el daño que podía hacer una Zoe, y mucho menos el daño que puede hacer, este, un Jhin, entonces, que caso tenía de llevar a Morgana, en ese entonces, yo creo, y vuelvo a decir, creo que Tamkench era mejor, opción, que una Morgana, en este, en ese tema, de que te dejaban pegado al piso, y no te puedes mover, y en base a todo el daño incontrolable que tenía Dire Wolves, se llevaron la victoria, de esta, este, gran partida, y Kaboom, pues, quedó, en un 1 a 1, a pesar de que, bueno, le ganó a Pentagram, pero eso no cuenta como victoria, la verdad, eh, los japoneses están jugando, en otro meta, un meta más viejo, tal vez, aún así, veamos la siguiente partida. Y ya para la tercera partida, en contra de Kaboom y Supermassive, que fue la partida que yo más esperaba, fue la que más, este, me impresionó, por el talento que tiene, este, Supermassive, la verdad. Aún así, Kaboom copió, bueno, casi toda la composición, la sesión del Nocturne, que fue Skarner, este, de la primera partida de, de, este, Dire Wolves, aún así, Nocturne no hizo nada. No saben usar a Nocturne, yo creo que fue un pick extraño que quisieron probar, y les voltearon completamente todo el juego. Aquí les había dicho de la pasada partida, de que, este, Skarner, bueno, más bien con Rainbow Seven, si hubieran tenido un Skarner en contra de un Nocturne, en la partida de, contra Gambit, yo creo que hubieran hecho algo diferente. Aún así, esta partida fue aplastante, en todo, en todos los sentidos posibles habidos, y por haber, fue la derrota más humillante que he visto, en League of Legends, en mucho tiempo, y que no verlo aquí en la MSI 2018. Kaboom se miraba que ya está tilteado, hasta por los ojos, yo creo, y, nada que hacer. Agarraron, eh, nomás consiguieron una kill, y Super Smash consiguió como 21 kills, más o menos. No, sí, fueron 21. Bueno, fue aplastante, fue humillante, fue todo lo malo. O sea, Thresh estaba haciendo un trabajo espectacular, con esos hooks, con esas linternas, atrapando a quien no podía moverse, este, lo que hacía Cassiopeia era dejar el suelo a Ezreal, Ezreal que no podía hacer absolutamente nada, estaba totalmente denegado por la total agresividad en contra de Kaboom, o sea, Super Massive estaba súper agresivisísimo en contra de Kaboom, no los dejaba respirar ni un segundo, consiguieron todos los objetivos, este, consiguieron el varón, consiguieron absolutamente todo. Eh, Katelyn estaba muy bien protegida con ese Thresh, con ese Chen, con ese Scarner, y, nada que hacer. Kaboom, receta del CSGO, yo creo, este, creo que es donde más destacas, pero el LoL, creo que ya dejas tan claro que tienes mucho tiempo que no destacas en League of Legends. Ahora, eh, ¿qué va a pasar? Este, yo quisiera ver un encuentro entre Super Massive y Gambit, si es que Gambit sigue así de arrollador, eh, en contra del Grupo A. Pero bueno, eso ya lo veremos, ya veremos qué sorpresa nos tiene hoy el destino preparado, eh, en estas partidas del día de hoy del Grupo A. Aún así, eh, muchas, muchas felicidades de Super Massive, eh, dieron a destacar de que en este grupo son bastante fuertes, Die Waltz me hizo una sorpresa bastante grande, dando a entender de que, creo que tienen posibilidades de ganar a Super Massive por la primera partida, por la impresión de la primera partida que me, que me dijeron, que me vieron, que me dieron a entender, y, pero yo creo que Super Massive ya no se va a dejar, ya no va a estar tan flojo por así decirlo en esa partida, yo creo que lo va a tomar muy en serio en la siguiente partida en contra de Die Waltz, para entender de que son los segundones. Ahora sí, aún así, después de todo esto, eh, yo creo que las predicciones va a ser Super Massive a la delantera, y, este, Gambit Games a la delantera, como, como habían quedado, en cierto aspecto. Entonces, ya veremos qué pasa en estas partidas. Así que nada chicos, hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. ¡Gracias!